Y que suene la cumbia papá, Rayo Cumbia Ya no llores por mí, solo que uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Y el rey del huepa Y que...